Este step es muy resistente para todo tipo de ejercicios y además para todo tipo de pisos. No resbala y al hacer ejercicios también te permite que tus pies sientan esa amortiguación gracias a la llanta que tenemos ahí. Bien amigos, para hacer nuestro step vamos a hacerlo de una llanta de motocicleta. Esta llanta de motocicleta vamos a dividirlo en dos partes, quiere decir que podemos realizar dos steps de una llanta. En este caso lo vamos a cortar justo por la mitad y aquí ya lo tenemos cortado, quedaría así. Ahora esto, pues para la parte de arriba lo vamos a colocar una tabla. Aquí ya tengo una tabla más o menos de 30 por 60, pero le vamos a hacer un corte justo a la medida de la llanta, justo esta media luna. Marcamos ahí más o menos y hacemos el corte. Para esta parte de la llanta, para que esto pueda quedar firme, vamos a utilizar el pedazo de madera, el pedazo de la tabla que nos sobró y lo vamos a cortar a la medida de este diámetro, desde este punto hasta aquí. Más o menos mide aquí 62 centímetros, entonces marcamos nuestra tabla, 62, entonces esto vamos a cortar a la medida ahí. Bien amigos, ya tenemos cortado, miren esta parte, lo hemos cortado un poquito, así es media luna. Justamente para que pueda caber aquí, ya que la llanta tiene esta forma, semicírculo, entonces esto va a entrar justo así, ambos lados. Y vamos a fijarlo aquí con clavos o con pernos o tornillos para que esto quede ahí, ambos lados. Bueno, ahora ya tenemos aquí la madera colocada. Ahora, ahora por último colocamos esta tabla que hemos cortado al principio y la vamos a ir fijando ahí con tornillos para madera para que pueda quedar firme. Bien amigos, por último vamos a lijarlo la madera. Y luego pintarlo. Presentamos en esta ocasión un step hecho de llantas de motocicleta y es muy interesante ya que este step es muy resistente y al hacer ejercicios también te permite que tus pies sientan esa amortiguación gracias a la llanta que tenemos ahí. Entonces, entonces te invito a que puedes hacerlo tú mismo en casa utilizando materiales reciclados como los neumáticos o llantas de carro. Bueno, también para poder transportar nuestro step de un lado a otro se lo puede levantar con facilidad y moverlo y poder llevar a donde quieras y hacer tus ejercicios con este step resistente que te presenta. Espero que te haya gustado este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.